Ese hijo, la verdad es que yo no puedo porque todo parece indicar que tú no tienes la edad adecuada. ¡Cállate, estúpida! La ley la conozco, rey, ya te he hecho. Aquí tienes mi consentimiento firmado y solamente dime en qué hábitat se te encuentro. ¿Revisa el papel? Bueno, ok. Tercer piso, habitación 14, ahí está la Marijuani. La Marijuani. Marijuani, no te... ¡Saltó el otro! Sube al tercer piso y con la pitilla y con la ranita. ¿Qué hay de aquí? Seguido dominando. ¡Oh, Don Cártel! Y de adentro se escuchó... ¡No, después te explico, después te explico! Y si yo te río. Y iba a pensar en el profesor Rossi Don Cártel, no me debía imaginado. Y llega, entra donde estaba Marijuani, estaba para acá. ¡No! ¡Pásaro mal! Ok. Esto será doloroso. Se empezó a sacar su trajecito así de marinerito que andaba trayendo. Dejó amarrada el hilito con la ranita en una sillita así. Le hizo un nudito para que no se lo robaran. Se sacó la ropa. Y aquí, en esta parte del chiste, nos vamos a Face, para no contar los detalles de lo que ocurre. A los pocos minutos, el niño venía bajando y da vuelta, con la ranita amarrada en la pitilla, iba bajando. Muchas gracias, señores. Soy una persona feliz a partir de este momento. Y se va a retirar y la señora dice... Hijo, hijo. Solo una cosa, por favor. Toma asiento. ¿Quieres un vaso de leche? Sí, la necesito. Vaso de leche. Y ella con un whisky. Dime una cosa, hijo. No quiero saber tu edad. Porque ya sabemos los alcances legales de este chiste. Entonces lo que te quiero preguntar, hijo, es... ¿Por qué un niño como tú, junta tanta platita, y viene a este lugar, y pudiendo elegir a chicas bonitas? Mira. Este vendaval de belleza que tenemos acá. Has pedido la más enferma, la más cochina que tengo yo, que prácticamente la tenemos ahí esperando que se la lleve. El señor ahí está. La verdad que está. O sea, nosotros... Yo, por lo menos, no subo a hacer eso. Me da un marco. ¿No viste las moscas en la puerta haciendo arcada? Una cosa terrible, ¿no? Nadie se atreve con ellos. Sin embargo, tú... Es muy sencillo. Es muy sencillo. Perdón, me dejes tacar este otro. Muy sencillo, señora. Lo que pasa es que esta mujer que usted me acaba de ofrecer, tiene una serie de enfermedades que a partir de este momento alojan es mi otro yo. Cuando yo llegué a mi casa, hoy está la niñera. Y la niñera... Yo... Ya tú sabes. Iré a su pie a hacer la noche y ¡pum! Y luego las enfermedades de mí pasaron a ella. Al otro día, mi padre irá a dejar a la niñera a su casa. En el auto, la niñera... ¡Pum! Y la enfermedad que yo acabo de agarrar, que se la transmitió a la niñera, la niñera se la va a transmitir a mi papá. El plan está funcionando. Cuando llegue el papá a la casa, el papá se va a acostar con la mamá. Y la enfermedad que ella me transmitió a mí, que yo le metí a mi niñera, la niñera al papá, el papá a la mamá. ¿Todo bien? Sí, hijo. Continúa. Bueno, resulta que el otro día mi papá se va a ir a trabajar. Va a llegar al cartero. Y el cartero va a voltear, va a decir que hay cartas. Todos sabemos que no hay cartas. Va a entrar y se va a acostar con mi mamá. Y ahí mi mamá le va a pegar a la enfermedad que yo me voy a cargar de aquí, que le va a pasar la niñera, la niñera a mi papá, a mi papá a mi mamá, mi mamá se la va a pasar al cartero. Y a ese hueón me quiero cagar que con la bicicleta me atropelló la ranita. ¡Gracias!